¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Teleponación Paranormal? Ignoren el ruido feísimo que hay Bueno, el día de hoy estuvimos hablando con ustedes por envío, por chat y les dije que qué les parecía si íbamos al panteón a hacer unos trabajos Entonces, vamos a decir que es como una especie de vlog, entre comillas, siguiendo al panteón Acabo de comprar por acá unas flores Que extrañamente, la señora me dio una flor amarilla que se va a hacer muy raro porque no venía esto en el ramo Traigo el material acá atrás Y otra cuestión es que no sé si haya autobuses hoy Porque es domingo y por lo general en mi ciudad no suele haber bus Entonces, rezo con que sí haya Estoy buscando cualquier parada, me voy a acercar Vamos a ir al panteón, vamos a hacer esto Voy a vloggear Al inicio puede que no les muestre mucho cómo entro Porque, bueno, si ponen la cámara pueden imaginarse que tal vez voy a hacer algo distinto a lo que la gente común mentaría Entonces, vamos a la parada de autobús Recemos porque haya bus, porque solo traigo monedas y lo demás lo traigo en tarjetas Y digamos que mi celular ya no tiene espacio por lo que no tengo ni Didi ni Uber como para pedirlo Pues nada, entonces, pues a tomar el bus y a llegar con esto Oigan amigos, pues al final decidí venir al cajero porque dudo que vaya a haber autobús Entonces, vamos a pedir un taxi y vamos a sacar algo de efectivo Ok amigos, hemos llegado ya al lugar, bueno Estamos ya cerca, simplemente tenemos que caminar un poquito Tengo un error muy grande y es que me traje este pantalón Y resulta que... Fuck, se me movió esto, ahí está Resulta que este pantalón me queda un poquito grande Entonces, cuando traigo monedas y cositas así, se me cae Que por cierto, bueno, mi ciudad donde yo vivo es el puerto Y bueno, aquí tenemos el puerto De hecho, es uno de los más importantes de México Qué raro, ¿no? Te estoy haciendo un vlog de cómo hacer un ritual para que esa persona te busque Pero también parece un vlog de viaje de mi ciudad No sé, creo que es un concepto completamente diferente a lo que vas a ver por acá Yo creo que me vine por el peor lugar del mundo Porque hay muchísimas, muchísimas ramas Pero ya, hay poquitos carros Entonces, nos pasamos ahorita Rápido y ram Creo que aquí pude haber corrido Voy a tener que guardar la cámara en cuanto llegue ahí Por el tema de que no quiero tener problemas Además de que no quiero que vean No sé, digo, mi ciudad es segura Pero no me gustaría que alguien me viera Utilizando una cámara Oigan, este lugar se ve tétrico Y sería buenísimo poder venir a grabar Yo creo que aquí vendían antes fotos Solo por el estilo, no sé Pero déjenme guardar la cámara Y ahorita nos vemos Ok, chicos Hemos llegado al cementerio Y acabamos de encontrar un lugar Y estamos también en live en TikTok Pero lo primero que quería hacer Primero que nada, me traje un pantalón que me queda súper aguado Entonces, tengo que subir ¡Hostia! ¿Están bien TikTok? Hay mucho viento La cuestión está Que estoy buscando Ya vimos dónde es Vale Chat Acabamos de encontrar este lugar Y yo creo que va a ser en esta situación Donde la vamos a estar dejando Donde la vamos a enterrar La cuestión está aquí Que No encuentro Donde yo dejé mi cráneo Y yo recuerdo que había O sea, había puesto un cráneo aquí En uno de estos tumbas Entonces Voy a subir ¿Saben qué pasa? Hay otra cuestión Hay un chingo de gente aquí Ahorita Solamente quito la cruz Sí, yo creo que vamos a quitar la cruz Pero La cuestión está Que estoy buscando mi cráneo Entonces Déjenme buscar mi cráneo Y a ver si lo encontramos Bueno, hace un año Había enterrado por acá un cráneo Entonces Estoy tratando de buscarlo Pero No lo encuentro Yo sé que ya estoy muy arriba Porque Digamos que esta cosa Que ustedes ven aquí Yo lo pasé Entonces Encontré una tumba allá abajo Pero hay gente todavía Que están ahí De hecho acaban de De enterrar a una persona Así que No me voy a meter ahí No quiero Romperles el duelo Hay otra tumba por acá Que pudiera servir como opción Pero no lo sé Estamos aquí en live Con la gente de live Y estamos preguntándole a la gente A ver qué opinan ellos No sé si vine muy temprano Pero es que hay muchísima gente Y a mí me vale madres Pero No quiero llegar a una tumba Y que de pronto llegue el dueño Qué bueno Las tumbas a las que vamos Por lo general son las más viejas Y las que están abandonadas Entonces Dudo que alguien Pues vaya a llegar a A ese lugar A quererles poner una flor O algo por el estilo Que ven aquí Acabo de encontrar una Y es bastante buena Que esta es la que encontré chat Y también encontré esta otra Ustedes qué dicen La que había visto allá abajo Estaba cool Porque digamos que Que podías como decirte O sea Podías como que meterlo Miren Chat Acabo de encontrar una aquí ¿Qué les parece esta? Esta se ve mucho mejor ¿No? ¿Qué dicen ustedes? La situación es la siguiente Aún es algo temprano Por lo que Todavía hay gente Entonces Tenemos que buscar un lugar Donde podamos estar tranquilos Relajados Y que nadie nos moleste Acabo de encontrar un lugar ahí Pero No me termina de comenzar todavía Entonces Me gustaría encontrar Al menos una Que fuera de Un hombre Que el de abajo Es el que me llamaba la atención Aquí logro Observar otros Pero no sé No Lo que necesito Es que tengan El portillo ¿Saben? Y no les voy a mentir Que me siento algo mareado Entonces Ah miren Yo he venido a esta Yo aquí he dejado cosas Aquí He llegado a dejar cosas Entonces no sé No sé exactamente Fuimos a Pensar un poco Que nos pueden decir Los espíritus Ojo Cecilia Cholula Tienes nombre de De una ciudad Comienzo a sentir escalofríos Exactamente En este momento Pero vamos a ver Que algún espíritu Nos De un mensaje Quien quiera trabajar Con nosotros Para Enterrar Enterrar esto Vamos a darle luz Vamos a Ponerle sus flores Entonces Me acaba de caer algo Bastante raro Entonces Vamos a ver si Alguien nos escucha Y quiere Ayudarnos En este trabajo Casi hemos llegado Al final Pero hasta ahora No No hemos encontrado Ninguno Entonces No lo sé Mi intuición Tampoco me da Como para Para guiarme Hacia un lugar Solo voy a seguir Caminando A ver si De casualidad Es lo que me sigue Por acá Así que vamos a ver Acá vamos a encontrarle Ojo No hace mucho tiempo Que falleció Esta persona Ocupamos Por acá Fíjense que Me pusieron Esta extra Que no venía En el ramo Entonces Se me hace bastante Raro Sinceramente Porque no venía Vamos a ponerle Este por acá No tengo como limpiarle No sé exactamente Si lo limpiamos Con la bolsa O por el estilo Entonces vamos a limpiar Por acá Toda la tumba Y todas esas circunstancias ¿Vale? Aquí tenemos Esto Que lo que haremos Antes de meterlo Pues va a ser Ponerle la flor Lo vamos a poner así Bueno No, podemos aventarla después ¿No? Vamos a aventar esto así Y la flor Que es él Vamos a poner así Y vamos a poner La Esto de acá Y yo creo que Eso lo vamos a limpiar Con No sé Es que no tengo Una escoba Como para barrerle Sinceramente Puede ser una opción Si no nos queda de otra Vamos a limpiarlo Así Para aquí el señor Ramón Ramón Basura hay que llevárnosla Siempre Vamos a encender la vela Ok Ok les explico Entonces Lo que vamos a hacer Y lo que tenemos que hacer Para los que estuvieron en el live Es el preparado del muñeco ¿No? Que comúnmente se le conoce Como voodoo o fetiche Vito o fetiche Lo acabamos de meter Junto con esa flor amarilla Que por alguna extraña razón La señora nos dio Y vamos a agregarle esta vela A esta vela Por lo general Tendría que ir arriba Pero como vemos Que hay mucho viento Pues lo que estamos haciendo Es simplemente Ponerse allá abajo Y ahorita pues nada más Es limpiarle Y ponerle su Su florero Ahí Y pues Agradecerle al señor Ramón Pedirle que nos ayude Y Bueno Pokémon No sé Tal vez así le decían Pero el punto es de Agradecerle Y pedirle por ahí La ayuda Ok Lo que acabo de hacer En este momento Fue hacer una oración Pedirle al señor Ramón Que nos ayude Con esta petición Con este trabajo Que estamos haciendo Y bueno Esta Tanto Las flores Como la vela Se quedan como ofrenda Pidiendo que Haga ese efecto Con el trabajo Que acabamos de hacer Finalmente pues Agradecemos al señor Ramón Cervantes Rodríguez Y que se le regrese todo Por el poder De 3263 Y agradecemos Inquintamente al señor Ramón nuevamente Por su presencia Y de ser así Que esta persona Le dice En los busques Desesperados Vamos a venir Ponerles una veladora Y listo Creo que tardamos Más en Encontrar El lugar Que En ponerle Todas las cosas Entonces Pues nada Se ve bastante bien Yo creo que después Podemos venir A limpiar por ahí A acomodar las cosas La vela se ve bastante bien Sinceramente La posamos abajo Porque si no se va a poner Allá arriba Por el viento que hay La flor está ahí Lo que teníamos que poner Está allá adentro Entonces No veo ningún problema Hasta ahora Entonces Pues nada Señor Ramón Nos vamos a despedir Seguimos nuestro camino Por acá Y acabo De sentir Algo extraño En mi zapato Y listo Vamos a seguir Ahora sí Vamos a irnos Por otro lugar Que hace por allá Y listo Así tendré que culminar Por ahora Esperar simplemente Y bueno En caso de que funcione También le dijimos Que vamos a volver A ponerle pues Más veladoras Entonces Hay que simplemente esperar